¿Qué es el protocolo de entrega de ayuda humanitaria? La preparación, la planificación, cumplir con unos mínimos que permiten hacer más eficiente la ejecución del proyecto. Luego también en la adquisición del transporte de los proveedores, exigir a los proveedores unas normas mínimas que permitan, uno, seguridad del transporte de los alimentos o los kits. Dos, eficiencia, costos también que sean los más adecuados para la organización y finalmente para los beneficiarios. Y por último, también pensar cómo las rutas de entrega, quiénes son las personas involucradas y cómo va a ser la disposición final de cada una de las ayudas, se vio o se estableció en este protocolo. Y todo esto lo tomamos como ejemplo de los ULX.